Soy el Dr. Mario Morán. He trabajado durante más de 20 años como cirujano del Hospital Rund. Durante este tiempo he visto morir a buenos guatemaltecos por falta de equipo y falta de medicamentos. Muchos médicos hemos soñado con tener mejores hospitales y centros de salud para poder brindar una mejor atención como lo merecemos los guatemaltecos. Para lograr esos sueños me he dado cuenta que es necesario participar en política. Por eso me siento motivado de estar aportando mis conocimientos en el Partido Líder. ¡Gracias!